Música ¿Está de acuerdo con el paquete de medidas que el gobierno acaba de lanzar? No, no estoy de acuerdo ¿Está de acuerdo con el paquete de medidas que el gobierno acaba de lanzar? No, por supuesto que no, nos está dando cuenta de cómo afecta al pueblo ¿El gobierno lanza? Gracias Para nada No estoy de acuerdo ¿Ustedes están de acuerdo con el paquete de medidas que el gobierno acaba de lanzar? No No señora ¿Está de acuerdo con el paquete de medidas que el gobierno acaba de lanzar? No Música Quienes van a pagar esos impuestos es nuevamente los sectores populares Porque la gente que consume cerveza en este país y que juega a juegos de azar, ¿cierto? Y que fuma cigarrillo fundamentalmente son los sectores populares El artículo que había quedado en la ley 1122 del 2007 que establecía que las aseguradoras Debían contratar como mínimo un 60% Entonces, con una palabra cambia en todo el sentido, las EPS pueden contratar 5% y estarían Sobre la norma y eso retorna nuevamente la idea del fortalecimiento de la integración vertical Es decir, que las EPS contraten con su propia red prestadora de servicios de salud Pasándose el dinero de un bolsillo a otro Una medida muy grave reduce el contenido del POS Dejándolo solo en servicios básicos, en servicios primarios Y por otro lado, dice que la gente debe pagar de su propio bolsillo los servicios no POS Bien con dinero que tenga o bien acudiendo a las cesantías, a las pensiones o a créditos bancarios Y crea un fondo que llama FONPRES Que es un fondo para atender los servicios no POS Para aquellas personas que definitivamente no tengan dinero Pero plantea que es un fondo limitado, que una vez se acaben esos recursos no habría cubierto nadie más Y la otra medida que toma ahí es que va a penalizar a los médicos y a los odontólogos Que receten, que formulen, que pidan cosas más allá de ese POS Entonces la situación es supremamente grave Van a haber más recursos para la salud Pero esos recursos lo que van a hacer es enriquecer más las aseguradoras privadas Las aseguradoras privadas vuelven y se fortalecen con el tema de la integración vertical Es decir, contratando más con su propia red Van a manejar ahora nuevamente los recursos de promoción y prevención Porque se los quitan nuevamente a la red pública y se los asignan a la red privada Cuando ya está demostrado que ellos han hecho un uso indebido de esos recursos Y por otro, pues dejan a la gente jodida, a los usuarios y a la gente en general Porque nos reducen el plano obligatorio de salud y nos van a poner a pagar un montón de servicios Hay que hacer movilización, es decir, hay que demostrar que la población colombiana defiende su derecho a la salud Hay que jalonar la derogatoria de la ley 100 Tenemos que crear un nuevo modelo de seguridad social Basado en los principios de universalidad, de solidaridad Que realmente tenga calidad, cobertura total para toda la población Porque atenta contra la ética de los médicos Atenta contra las posibilidades de que la gente pueda realmente tener un acceso a procesos de especialización Negando de esa forma el derecho a la salud Buenas tardes, me puede contestar una pregunta ¿Están de acuerdo con el paquete de medidas que el gobierno acaba de lanzar? No, 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 no ¿Están de acuerdo con el paquete de medidas que el gobierno acaba de lanzar? No, de ninguna manera, ese es un crimen, ese es el peor de los terrorismos que ha tenido este país Muchas gracias Igualmente Como es que ya no podemos pasar después de un médico internista pues para que nos atiendan las especialidades a nosotros Y no tenemos por qué endeudarnos con un banco o con una financiera a utilizar nuestros ahorros para que un especialista nos vea Obviamente no, no, no cae en la cabeza de nadie Como extranjeros no nos metemos Bueno, muchas gracias Por supuesto que no ¿Ustedes están de acuerdo con el paquete de medidas que el gobierno acaba de lanzar? No No la ganó No la ganó No la ganó ¿Cómo podemos llegar más a su fin?